Este no estaba bien, partes y partes y partes, estaba muy mal eso, todo eso estaba mal. Ahora está quedando muy bueno, y así, sí, ya ha cambiado bastante. Así ya con buen, bueno, bueno, ese patio que va a quedar nuestros, ese asmenis bueno, queda mucho mejor así ya el comercio, se vende mejor.